Pa'l cerebro de la empresa va dedicado el corrido Con respeto se lo escribo porque así me lo han pedido Pa'l mayor de los hermanos que hoy se encuentra detenido Te lo revista tu hermano, el menor de los camachillos Ser reo y ser prisionero son cosas muy diferentes Y que les quede bien claro que el viejo no es cualquier gente Por más cándados que pongan su cerebro no detienen Le sigue metiendo gones aunque no tengan enfrente Carnal como te agradezco todo lo que me enseñaste Tus consejos y enseñanzas en mi vida tu plasmaste De mucho chico le luchaste pa' sacarnos adelante Tú y mi madre tan querida siempre me orgullo más grande Una reata pa'l negocio y de todos los que le cuelgan No me asustan sus palabras igual lo de las tres letras Con el tiempo que he chambeado mi misión está completa Que no sufra mi familia y no de más me vale verga Y ahí va el saludo especial con todo respeto para la de los huevos de oro Y si lo ponen no lo frunzan como dijo la patrona Y arriba Culiacán con papichón Y ándele De catorce a treinta y nueve veinticinco están en el medio Veinticinco de por vida le querían echar los güeros Y tocármelos a viento por mi gente pongo el pecho Desde los catorce años por ellos todo lo he hecho Camachío es el apodo por todos muy conocido Y el pichón tu carnalito te mando a hacer el corrido Respeto y admiración sabes que siempre te he tenido Gracias a tus enseñanzas pude hacer mi caminito Varios años lo buscaron y eso es lo que más les duele Un cartel muy poderoso con el apellido Félix Pararon la nalga fuerte golpe a los carteles Varias prisiones comando y ustedes ni se las huelen Mis hermanos y mi madre pa' mi lo más importante Seguiremos en lo mismo bien firmes para adelante No se agüiten ni se ataimen que el calé siga constante Solo la muerte es ausencia la regaza y luego se abre Chao yéntame No se agüila